contrast between the present perfect presente perfecto para los amigos and past perfect the thing is the table is dirty ok la mesa esta sucia they haven't cleaned for a week ellos no lo han limpiado durante una semana that is what you say when you get into a house ok you get into the house and you say the table is dirty they haven't cleaned for a week but when you're talking about the past you use the past here the table was dirty let's see they hadn't or without clean it for a week do you see the difference here you're talking about the past here you're talking about what is happening right now la mesa esta sucia ellos no la han limpiado durante una semana you're writing a book en una historia tú contarías sobre el pasado llegas a un sitio llegas a un sitio y la mesa estaba sucia no la habían past perfect no la habían limpiado durante una semana en plan en plan espérate en plan estamos con esto another example my car is broken you have to be broken you have to be broken this time I had I had an accident I had an accident I had an accident this morning here you're talking about the present here you're talking about the present mi coche esta roto Yo he tenido un accidente esta mañana ¿Vale? ¿Cómo que no? Claro que está bien ¿Está roto? ¿Qué? Estoy hablando del presente ¿Qué pasa? No, broken es roto Broke es el verbo Vamos a ver, se usa el participio Rompido, mi coche está rompido ¿Roto? Sí, rompido es que está mal Pero es que en inglés se usa el participio igual que en español Estoy destrozado El participio del verbo es un adjetivo El participio del verbo es un adjetivo Broken es un adjetivo Ahí, está roto Yo he tenido un accidente esta mañana Si yo hablara sobre lo que me pasó el mes pasado Diría My car My car Was broken I had Had Yo había tenido An accident And I cannot write this morning I have to write that morning Yo había tenido un accidente esa mañana ¿Vale? Easy Easy, easy ¿Sí o no? ¿Sí o no? And the last The last The last